Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hoy tenemos la dicha de vivir un viernes de misericordia, un viernes de entrega, un viernes más que el Señor nos presta para acercarnos a su palabra, a su mensaje, a este camino cuaresmal que vamos haciendo. En muchas de las parroquias, hoy es día de Viacrucis y si usted no puede asistir al Viacrucis en su parroquia, háganlo en su casa. Medite las 14 o 15 estaciones del Viacrucis en familia. Hagamos un acto en nuestras actividades diarias y participemos de esta práctica tan propia de meditar y de interiorizar la vía de la cruz. El camino de la cruz de Jesús, desde la oración en el huerto hasta cuando Jesús resucita. Esto nos va a permitir también ir interiorizando este camino de salvación. Y hoy, dentro de estas catequesis de este viernes, como viernes de cruz, llamémoslo así, también tenemos que entender que es un viernes de amor y que el amor nos lleva a nosotros a vivir en caridad, en caridad universal, con interseccionalidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta nueva palabra que tenemos, la interseccionalidad? Pues vamos a ir entendiendo que cuando nosotros practicamos la caridad con nuestros hermanos, no basta dar una respuesta espontánea o una respuesta inmediata de ser caridad. De hablar del pobre o del pobrecito, como decimos a veces, hay pobre, es que mira, no tiene ropa, anda indigente, duerme en la calle, está con hambre, pobrecito, démosle unas monedas, démosle una galleta, démosle esto. Si nosotros de verdad queremos vivir la caridad, debemos experimentar una caridad con un perfil de líder y un modelo de inclusión que está basado precisamente en la interseccionalidad, que separa muchas veces la jerarquía de los factores de microexclusión que pueden sufrir las personas vulnerables. ¿Cuántas veces a las personas vulnerables que nos encontramos en la sociedad donde nosotros estamos, las excluimos? Y queremos que las demás personas también la excluyan, a veces hasta nuestros propios hijos, sobrinos, les decimos, uy, no se acerque, no se le acerque a ese borrachito, vea, tenga cuidado porque usted no sabe. Y empezamos a enseñar o a transmitir exclusión, exclusión muchas veces a los migrantes. Nos volvemos hasta medio xenofóbicos, ¿verdad? Y despreciamos ciertas personas por su nacionalidad, exclusión hacia las mujeres muchas veces o las estereotipamos, exclusión de género, exclusión ante situaciones de abusos, de violencia doméstica, provocamos marginación, exclusión en los mismos centros educativos hacia aquellas personas que tienen más problemas académicos, competencias lingüísticas, etc. Somos muy dados a no practicar la caridad y a no darnos cuenta que muchas veces excluimos y hacemos falta a una caridad universal. Esto supone que nosotros debemos luchar por ser líderes y buscar la inclusión en nuestra vida, no de un día. Caridad no es solo llevar un pedazo de pan, caridad no es solo decir pobrecitos los migrantes, caridad no solo es comprarle algo a un migrante que vende y ya, ya le ayudé. No, es inclusión, inclusión con ese migrante en la medida en que le podamos ayudar, inclusión con las personas de acuerdo a su género, inclusión a aquellas personas que sufren violencia familiar, ayudarles, tenderles una mano. En fin, eso es la caridad universal que se nos pide hoy en día, invertir nuestras energías en ayudar al más pobre y necesitado. No debemos intentar actuar con audacia, con audacia de querernos ser los salvadores de los demás. No, debemos actuar con humildad, con sencillez hacia las demás personas y desde ahí sentir que somos incluyentes y que de verdad tendemos la mano. Jesús está en nuestros hermanos más necesitados. Cada vez que vemos el rostro de un migrante, de un niño abandonado, de una persona marginada, ahí está el rostro de Jesús. Pensemos cuántas veces con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, no practicamos la caridad universal. No practicamos el buscar soluciones a los problemas de los hermanos más necesitados. No practicamos el tender una mano. Y eso es lo que Jesús nos pide en este tiempo de cuaresma. Vivir una caridad desde el aceptar al hermano necesitado y respetar las diferencias con ellos. Vivir entendiendo que tenemos que buscar darnos al hermano vulnerable, al hermano que nos necesita, al estudiante que tal vez más nos moleste en el aula, al vecino que tal vez más problemático es en el vecindario donde nosotros vivimos. Ahí es donde se nos pide una caridad universal, un entregarnos a los demás. Que este día, Señor, me permitas ver tu rostro en el rostro de cada hermano con el que me voy a comunicar, con el que me voy a encontrar, con el que tengo que trabajar. Permíteme, Señor, servirle a ese hermano como que si fueras tú, y si es posible, buscar soluciones a sus problemas. Permíteme que mi corazón de puertas abiertas lo acoja, ore por él, y que tú nos bendigas tanto a él como a mí. Amén. 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 Amén.